No sé en Honduras, en el canile, que el ritmo junta, que el baile junta Y si tú no ves, no podrás atender, pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover la cintura y los pies, la mano arriba, agitándote bien Y si tú no ves, no podrás atender, pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover la cintura y los pies, la mano arriba, agitándote bien No sé en Honduras, en el Caribe, el ritmo junta, que te hace bailar ¡Rona! 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 Bueno, señoras y señores, este es el radio internazional de las ruedas de la sepa, a guitarra, a guitarra, a guitarra, a guitarra, a guitarra. A guitarra, 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 a guitarra ¡Suscríbete al canal!